¡Vaya el sueño americano, pincha! 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 en la calle. El mundo está sacó, es quien le pasa a matar. Y le cojo sonó la plaza, buscando su presa. La patrulla de polis también pasa. Se puso el suar mínimo al car. Nos vemos a la rivierta imponiendo dólar. Suerte, seis millos, pasos los botes, y la muerte no arriscan para su cuota de gente. Si yo fuera un pájaro, podría volar. Pasar esa frontera, podría volar. Sería tan ligero, podría volar. Y de hasta arriba, calla. Si yo fuera un pájaro, podría volar. Pasar esa frontera, podría volar. Sería tan ligero, podría volar. Y de hasta arriba. Si yo fuera un pájaro. 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 Si solo con hay un pájaro 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 Gracias por ver el video.